Este es un juego que he comprado en China, en mis últimos viajes a China. En mis últimos viajes a China he comprado esto. Es importante saber que es de China, es muy importante. ¿Puedes poner la mano? Mira, te voy a explicar. Tengo cuatro damas de la baraja de póker dentro de esta carretera. Cuatro damas de la Q, pero es de China, es importante. Bien, entonces, tengo cuatro. Antes de venir, a una de ellas le he dado la vuelta. Tienes picas, tréboles, corazones o diamantes. ¿Cuál tiene? La que te dé la gana. Picas. ¿Picas? No soy muy de cartas. Da igual. Es más de ti. Picas, tréboles, corazones o diamantes. Picas. Picas, perfecto. He dicho que esto es de China. De China. Esto es de China. Lo amas, mira el símbolo, que es de China. Señor, no lo sé. Bueno, he dicho que una había del revés. Mira. Cuatro cartas, vais a flipar pepinillos en minagreta. ¿Qué me estás contando? Vais alucinado, mira. Sí, es de China, míralo. Fíjate bien. Y solo hay una del revés. Fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien, que solo hay una del revés. ¿Has dicho de verdad? Picas. 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 Más picas, por eso. Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Se ve bien? Es la de picas, está en chino. No, no. Es que no, la están intentando mover todas. A ver, es que yo lo he dicho desde el principio, que es chino. ¿A ti te parece que esto es picas? A ustedes le parece que esto es picas. A ver, espera, espera, mira, mira, mira. Fíjate bien. Podría haber elegido corazones. ¿Lo ves? Mira, sujétalo. Podría haber elegido trébole, porque está en chino, ¿lo ves o no? Hombre, si tú lo dices... Espera, espera, espera. Y podría haber dicho la otra que era, tréboles, creo. Tréboles, sí. Tréboles, ¿vale? ¿Y qué? ¿A quiénes vieron esto ya? No, no, ya está, que esta es la de picas, la que él quería. Que no, que no. A ver, aquí no me convencía. De todas, de todas, de todas. Con lo bueno que tú eres, con lo siempre que me quieras. Esta, que es de China, es la única, la única de todas traducida. A ver, oye, ¿qué aplausos se merece eso? ¡Pues que eres bueno! ¡Pues que eres bueno! Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición.